Ok, llegó nuestro tema caliente. Vamos a poner todas las... Vamos a ver. Ok, organicémonos. En nuestro programa hace unos días, Liliana hizo fuertes comentarios sobre Alicia Machado luego de que ella publicara un mensaje en sus redes diciendo que debían desarmar la nación. Pero Alicia no se quedó callada. Primero comentó nuestras redes, ¿verdad, Vero? Exactamente. En las redes de la mesa caliente, Alicia Machado dijo lo siguiente, sigo sin entender por qué me agrede siempre, signo de interrogación, el mundo, está lleno de violencia. Y aún existen mujeres que siguen atacando y desvalorizando a otras. Que Dios te bendiga, te mandó a decir, Liliana Rodríguez. Pero todavía no digas nada, Liliana. No digas nada. Aguanta el caballo. Porque imagínate. Aguanta. Aguanta el caballo, como dices tú. Porque la prensa la agarró el México y ahora sí que vas a escuchar lo que contestó. A ver. Mira, yo eso ni me interesa, la verdad. A mí, yo soy una mujer que brillo tanto, qué pena. Ups. Que, sorry, sorry. Cuando uno tiene mucho éxito, empiezan los perros a ladrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!